¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo Pero no voy a vivir contigo siempre, siempre sufriendo Yo que no voy fingir o amor Y que no siento ¡Ay, es siempre igual! Quieres voar y yo también Quiero ser libre Si alguien separa los dos Este amor es imposible ¡Ay, es siempre igual! ¡Ay, es siempre igual! ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo Tú eres lo que necesito para ser amado Y ser amado ¡Ay, es siempre igual! ¡Ay, es siempre igual! ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo ¡Ay, es siempre igual! Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Todos los días lo mismo